Un primer número musical, sé que usted es admirador de Billie Holiday y ella retomó una pieza que se hizo icónica en una película que habla justamente de la resistencia y finalmente es arte de la resistencia Casa Blanca con Humphrey Bogart e Ingrid Berman, maestro Casa Blanca con Humphrey Bogart e Ingrid Berman, maestro Casa Blanca con Humphrey Bogart e Ingrid Berman, maestro Casa Blanca con Humphrey Bogart e Ingrid Berman, maestro Y les recuerdo a usted, porque es la posibilidad de partir del arte, resistir Es nuestra bienvenida para usted aquí en Siga Cominica Cantala otra vez Light and love songs, never out of date, hearts filled passion, jealousy and hate Woman loves man and man must have his mate that no one can deny It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die No matter what the future brings, no matter what the future brings, as time goes by But... 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 ... Gracias por ver el video.